Música Muchachos esta noche salderemos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó será una pincelada de viejas tradiciones y al son de la guitarra dirán que no murió iremos por Manrique, Belén y Guayaquil y en el barrio de Bosco les canto esta canción la vieja serenata que nadie nadie olvida por eso que esta noche te canto Medellín Mujer, mujer no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor y al escuchar del trovero la dulce queja ganada abriéndole la ventana con muchas gracias y a Dios iremos por la Aurelis, el Prado y San Cristóbal y en Fátima y la Toma les canto esta canción la vieja serenata que nadie nadie olvida por eso a ti Colombia te dejo el corazón Mujer, mujer no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor y al escuchar del trovero la dulce queja ganada abriéndole la ventana con muchas gracias y a Dios abriéndole la ventana con muchas gracias y a Dios con muchas gracias y a Dios